Bueno, ahora estamos presentando el Macan en su segunda generación. Un modelo que si bien es un facelift, pero tiene cambios bastante importantes, principalmente en el exterior. Ahora viene con un faro posterior integrado y un enfrontis, un faldón delantero y unas fundas delanteras con unas tomas aéreas mucho más agresivas y en líneas generales, haciendo un 360 por el auto, vemos líneas bien marcadas que lo hacen mucho más pronunciada esa agresividad o deportividad que tiene el modelo. Los faros rediseñados completamente, tecnología LED con nueva forma lateral, incluso más sobresalidos los hombros y encerrando dos motores nuevos, dos litros con estructura nueva y un V6 de tres litros con monoturbo totalmente nuevo para el Macan S. También uno de los beneficios que tiene la Macan a comparación de una Cayenne, por ejemplo, es la Cajan. Es una caja PDK de doble embrague. Sí, la PDK ya nuestra desde muchos años, este modelo lo mantenemos más dinámica, más racing, se le ha sacado mayor deportividad. Y además en el tema de confort y conectividad también, con ahora una pantalla táctil en el PSM con mucho más comodidad para los usuarios de casi 11 pulgadas. En cuanto a la tecnología del auto adentro, la suspensión, la dirección, ¿ha cambiado algo de eso? Bueno, mantenemos nuestro Porsche Communication Management como es que es el tema de tecnología de infotainment. Tenemos el PTM, tenemos también ahora la tecnología de la suspensión adaptativa que es opcional. La parte de la regulación de la amortiguación, ¿no? Y mantenemos también nuestro sistema del Porsche Torque Vectoring que es una opción de diferencial trasero para dar mayor deportividad y control tanto longitudinal y lateral de la dirección y el control de la tracción. El Macan, que es un motor de 2 litros, parte desde 69.900 dólares y el Macan S desde 84.000 dólares. ¿Alguna otra novedad para Porsche este año? Bueno, en los próximos meses vamos a presentar la octava generación del 911. Completamente nuevo. Eso viene en los próximos meses. Y bueno, también entrado el segundo semestre, la versión más deportiva del modelo 718 Cayman GT4. Que es el Cayman GT4. Y bueno, alguna que otra comunicación sorpresa hacia finales de este año. Bueno, algo sabemos nosotros de eso. Y también vamos a traerles todo el especial que tenemos en México, este nuevo 911 que está extraordinario. Sí, definitivamente este nuevo 911 tiene cambios realmente importantes por dentro y por fuera que ya lo verán cuando llegue. Bueno, mucha suerte con este nuevo Macan. Gracias. Gracias. Gracias.